Hoy todos los técnicos se van a ir con un borrador, un modelo tipo, que después tendrán que adaptar a sus municipios para poder sacar este pliego de contratación. Después también se lo vamos a replicar a todos los municipios de la provincia de Castellón, porque no es productivo tener una reunión con 80 personas, se quedó así que la comisión de vectores se trabajaría conjuntamente y después se les mandará a todos los ayuntamientos. También se está trabajando en la línea de poner a disposición diversas ordenanzas que se han aprobado en la provincia de Castellón por algunos municipios para el control de vectores, como puede ser la de Benicasing, como puede ser la de Torreblanca o mismamente la que tiene en la provincia de Castellón. Porque también necesitamos de la colaboración ciudadana de los vecinos. La ordenanza no quiere ser sancionadora, sino que más que nada es un protocolo de actuación por parte de un ayuntamiento para poder entrar en propiedades privadas. Después, seguidamente, vamos a iniciar también, yo personalmente voy a iniciar una ronda de visitas por todos los municipios con los técnicos de costa para ver in situ aquellos focos que se tienen detectados, que se están detectando vía GPS por parte de la universidad para poder coordinar las acciones. Y después vamos a probar, vamos a mirar un plan de actuaciones para que de sur a norte, que es normalmente como se tienen que hacer los tratamientos, pues empezamos por el sur tres o cuatro municipios que vayan a uno. Gracias. 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 Gracias.